Siempre empezamos dando las gracias al Señor y eso lo que nos da, nos da cada uno el sentido de seguir trabajando por este proyecto. Antes de inaugurar ese patio, queremos dar las gracias a todos los niños y niñas de infantil que han sabido esperar todos estos meses de obras. ¡Un aplauso para los niños! ¡Un aplauso para los niños!